El Partido Acción Nacional, PAN, realiza preparativos para iniciar la renovación de su dirigencia nacional, así lo informó su líder Damián Cepeda Vidales. ¿Qué es el Partido Acción Nacional del PAN? El Partido Acción Nacional se encuentra en una etapa de reflexión interna, donde estamos escuchando a nuestros órganos y tendremos también, en un ejercicio nacional, la participación de nuestros simpatizantes y militantes. El llamado es a actuar con generosidad y humildad, para que este diálogo sea constructivo y nos lleve al plan de acción con el cual recuperaremos la confianza de la ciudadanía. Cepeda Vidales resaltó que las causas que dieron vida al PAN están más vivas que nunca. Aún tenemos que luchar por cambiar a nuestro país, contrarrestar el régimen presidencialista y empoderar a los ciudadanos, a través de instituciones sólidas, democráticas y plurales. Señaló.Cepeda subrayó que los próximos 11 y 12 de agosto el PAN celebrará su Consejo Nacional, con el cual, además de profundizar en la reflexión interna en el máximo órgano del partido y sobre el rumbo que habrán de tomar de cara los nuevos retos de México, se integrará a la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, que gozará de autonomía para conducir y organizar el proceso de renovación. La Comisión Organizadora Nacional de la Elección será la encargada de emitir la convocatoria correspondiente. A partir de su publicación, quienes aspiren a la dirigencia deberán reunir el 10% de firmas de los militantes del PAN, para después proceder a su registro y, por último, ser elegidos en las urnas por los militantes de Acción Nacional. De esta forma, con democracia interna, aproximadamente entre octubre y noviembre estaríamos celebrando nuestras elecciones internas y, con ello, renovando nuestra dirigencia, puntualizo.